Buenas tardes de acá de Pajala, Hawaii. Una vez más Patricia Scarf. Este video es algo diferente a lo que yo he estado subiendo. Realmente no lo hago con el propósito de mostrar mi rostro ni nada de eso, pero quiero decirle algo a quien lo pueda escuchar. Si esta palabra le sirve como me ha servido a mí. Yo he sido una mujer de procesos y procesos muy fuertes. Donde ha dolido, donde se ha llorado, donde se ha gritado, donde se ha gemido, donde me he sentido de fallecer y donde he pensado que ya no puedo más. Quizás el último proceso más duro que yo he podido pasar fue en febrero 17, pero para en enero yo tuve una visión. Entonces yo, bueno, fue un sueño realmente. En el sueño yo vi a mis tres hijos. A dos de ellos les vi el rostro, a alguno de ellos no lo vi, pero solo le vi el cuerpo, que era un cuerpo largo y estaba pues con una sábana blanca en su cuerpo y en la en una camilla con agujeros y abajo había había sangre. Quiero decirle de que me asusté. Yo sabía de quién se trataba, por la manera en que yo le hablé en el sueño. En ese sueño yo, yo gritaba y gritaba y gritaba y en el sueño. Cuando yo me desperté, yo me desperté llorando. Entonces yo lo único que, que podía hacer fue llamarle al día siguiente a mi hijo y decirle, mire papito, como yo le, le llamaba a él y le decía, mire papito, esto y esto yo vi y era usted. Lo único que yo le puedo decir que el infierno es real y que el cielo es real y que usted y yo conocemos su palabra. Y a lo mejor pues el señor quiere decirle que se ponga cuentas en cualquier área de su vida porque usted va para casa con él. Como mamá es bien difícil poder decir eso. Porque nosotros amamos a nuestros hijos. Quiero decirles que después de un mes, lo que yo vi en mis sueños sucedió. Y no porque no clamé, no porque no me angustié, no porque no me hago bien, no porque no pedí clemencia. Era porque cuando Dios decide tomar lo suyo, Él lo toma. Ahora yo lo que es lo que le quiero compartir este día. Yo he estado a momentos con pérdida de memoria. Me he perdido en mi mundo de dolor. No digo de no aceptarlo porque yo soy bien clara y reconozco lo que la palabra dice. Y que lo que estamos muertos en Cristo pues es ganancia, ¿verdad? Pero somos humanos y como humanos la separación nos duele. ¿Sabe qué? Comencé a perder memoria. Comencé a perderme en el mundo. Comencé a horriblemente. Me agarró lo peor. Y la palabra que me respalda y es a la que yo me estoy aferrando y creo que es lo que me ha hecho entender. Y que Dios ha tomado control porque no soy yo. Dios ha tomado control. Y esto puede tomar control de su situación como tomó control de la mía. esto está en Juan 42 10 y dice y Jehová quitó la aflicción de Juan. Entonces en este caso yo digo y Jehová quitó la aflicción de Patricia. Cuando ella hubo orado por sus amigos. Ya meto el doble de todas las cosas que habían sido mías. En este momento yo no me enfoco en cosas pero tampoco voy a decir que no me siento contenta. Que Dios bendiga, claro que sí. pero creo que estamos en un momento difícil. Los tiempos no son muy buenos y tenemos muchas razones por las cuales clamar. Y cuando nos enfocamos en nuestro gemir duele más. Es como si agarramos la lija y le damos el raspón y le ponemos limón y lo volvemos a raspar y le volvemos a poner limón y esa vida duele y duele y duele y duele. Pero quiero decirle que nosotros como cristianos hemos estado en estamos en esta tierra y los que no nos hemos ido es porque estamos con un propósito. El propósito es que seamos intercesores. La intercesión lo único que tenemos que hacer es ir al padre en clamor y suplica por otro. A clamar, clamar. Hay tanta enfermedad, tanto dolor, tanta necesidad. Y nosotros nos estamos enfocando en nosotros. Y a veces sabemos que los nuestros están bien. Porque cuando papá toma lo suyo, ¿por qué ponerse triste si están en casa con papá? Y sabemos que el día de mañana, si la palabra es como es, pues, aleluya, y nos vemos, nos vemos, nos vemos en su reino. Y si no lo fuera, igual yo no pierdo nada. Así es que, y si usted no lo cree, pues no mierte nada, intente, lo pruebe y y nada más, clame por otros, clame por la necesidad de otros y verá cómo Dios toma control de lo suyo. Yo no digo que no lo recuerdo mi hijo. Si lo recuerdo, este, el 24 de diciembre fueron diez meses del día que se enterró. No se me salió una lágrima. No, yo solo dije, bueno, señor, gracias, gracias, porque un día como ahora, 26 de diciembre, él tuvo una cirugía de corazón abierto. Fue un momento dificilísimo donde yo me encontraba prácticamente sola con él. Este, yo quiero decirle que eso fue lo peor que yo pude vivir, aparte de la separación de él. En ese momento yo me pude ver en ese suburban hospital. Este, quiero contarle, ese es un testimonio y se lo voy a contar. Después de este, después de este video, yo le voy a contar qué fue lo que pasó. Y Dios es grande y maravilloso. Y Dios toma control y Dios hace lo que a él le hace. Así es que no se enfoque en lo suyo. No digo que no duele, sí duele. Pero ¿sabe qué? Tenemos por quienes pedir. Tenemos amigos. Tenemos conocidos. Tenemos, sabemos de personas que están necesitando nuestra intercesión. Y lo único que podemos hacer es clamar por ellos y dejar que Dios tome control de lo de nosotros. Dios me le bendiga y le voy a relatar un testimonio que es fuerte, pero que sea para la honra y gloria del Señor.